Hoy vamos a dibujar chile con carne al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar chile con carne al estilo kawaii. ¿Cómo se dibuja esto? Pues vamos a dibujar una línea aquí, otra línea aquí y vamos a dibujar una curvita para unir las dos líneas, así. Luego vamos a dibujar otra línea curva aquí arriba, también está curvada hacia abajo y vamos a dibujarle aquí unas asas, una aquí y otra aquí. Le haremos una línea aquí y otra aquí y ahora vamos a dibujar aquí una montañita, así. Perfecto. Vale, ahora luego le añadimos aquí la forma del chile con carne. Primero vamos a dibujar los ojos kawaii, uno aquí y otro aquí. Perfecto. Y ahora le vamos a dibujar un óvalo aquí, más estirado para la boca. Le añadimos la curva para la lengua, un circulito aquí para el brillo y otro circulito aquí para el otro brillo. Y ahora con el rotulador vamos a repasar todo y vamos a darle forma a estos chile con carne. Haremos primero la forma de la olla, así, o de la cazuela, así. Y ahora añadimos los chile por aquí, así, de esta manera. Ahora entintamos la boca, entintamos este ojo, este otro ojo. Y ya lo tenemos preparado para colorear. Ahora sí que vamos a borrar el lápiz y vamos a colorear para que quede ya súper, súper kawaii. Vamos allá. ¡Ey! ¿Te gusta dibujar kawaii? ¿Quieres tener los cuadernos y carpetas más cute de clase? Pues hazte con Dibuja tu cole kawaii, el nuevo libro de Jape, donde aprenderás a dibujar útiles escolares, uniformes, materiales deportivos, desayunos y mucho más, al estilo más adorable del planeta. Además, incluye pegatinas. Dibuja tu cole kawaii, está disponible en todas las librerías de España. ¿A qué esperas para hacerte con él? Bueno, pues ya tenemos borrado el lápiz y vamos con el color. Lo primero que voy a colorear van a ser los ojos con verde limón. Vamos a colorear luego la lengua. Coloreamos. El interior de la boca. Y vamos a añadirle un detallito, un par de detalles aquí a la olla. Le vamos a poner esta parte de aquí. Así. Coloreamos y hacemos otra línea por aquí abajo. Así. Y ahora vamos a colorear de naranjita. ¿Vale? Los chilis. Así. Y vamos a colorear ahora de marroncito todo lo demás. Vamos a colorear. Así. Y como último detalle vamos a sombrear los ojos con unas líneas de color negro. Así y con esto ya tendríamos terminados nuestros chiles con carne, ¿qué os parece? Si os ha gustado mucho ya sabéis darle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Bubá! ¡Gracias! ¡Gracias!